Por el momento nosotros tenemos ya un avance de un, diría un 85% para culminar ya la obra. Como usted puede observar en este momento tenemos una obra prioritaria que tenía el colegio que era el cambio de la alcanza. Estamos en estos momentos ya realizando estos trabajos con los cuales nosotros aspiramos culminar ya los trabajos de remodelación de aquel colegio. Hemos hecho un mantenimiento general de todas las instalaciones del colegio interior como exteriormente y en la parte exterior lo que nos queda es la construcción de un cerramiento de malla con las finalidades para proteger los alrededores de este centro deportivo y que no sigan siendo prácticamente un lugar donde viene la gente de escasos recursos, la gente que anda deambulando a pernoctar y a realizar sus necesidades. En cuanto al problema que había de la filtración del agua, ¿cómo se ha resuelto este problema? Mire, si usted tiene la oportunidad puede observar en los graderíos, prácticamente esta fue una de las primeras acciones que tomamos nosotros que fue corregir el ingreso de estas aguas que anteriormente exploraban a nivel de los graderíos. Si usted puede hacer un recorrido por la obra se dará cuenta de que actualmente no hay ningún vestigio de lo que anteriormente eran estos freios. ¿En cuanto a los alrededores, los canales de la evacuación del agua ya se han realizado? Bien, también eso fue uno de los trabajos que ejecutamos en la parte exterior, que fue el mantenimiento de los canales perimetrales, con la finalidad de que las aguas puedan cubrir libremente y evitar que se infiltren hacia la zona del graderío.